Requisitos y proceso para exigir al IMSS reembolso de dinero gastado en medicinas. En caso de que te haya pasado que, tras ir a consulta, no te hayan surtido las medicinas en las farmacias del IMSS y del Issste, te interesará conocer cómo puedes exigirles el dinero que gastaste en la compra de los medicamentos que no te surtieron. De acuerdo con una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata de enfermedades que implican el suministro de medicamento de forma periódica, el Estado mexicano se encuentra obligado a proveer de estos insumos a la ciudadanía mexicana. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque el IMSS no contempla, en general, procesos de reembolso por falta de medicamentos, el Issste sí tiene un trámite para que el paciente se le reembolse el dinero que gastó en este sentido. Es de este modo que para presentar una solicitud de reembolso por gastos médicos extrainstitucionales del Issste, se deben presentar los siguientes requisitos. Identificación oficial vigente. Formato de solicitud de reembolso por gastos médicos extrainstitucionales del Issste. Documentos que acrediten la representación con que se actúa en términos del artículo 31 del Reglamento de Quejas Médicas y Solicitudes de Reembolso del Issste. Documentación que sustenta los hechos. Resumen médico, estudios de laboratorio y gabinete. Facturas desglosadas con costos unitarios de los gastos extrainstitucionales.